Por eso salió de sus casas, claro, estaba incumpliendo con la cuarentena, porque pedía casa por casa algo para poder llevar justamente a su domicilio. Y la policía está llevando a cabo los controles y fueron dos policías los que se acercaron a ella, Omar Schoenfeld y Alejandro Lacuadra, de allí de Federación, y decidieron juntar ellos dinero de sus propios bolsillos para ayudar a esta madre que buscaba y pedía alimento para sus hijos. La historia fue compartida por la hija de la mujer en su perfil de Facebook y enseguida la publicación cosechó miles de reacciones de usuarios que celebraron y destacaron el gesto. En casa nos quedamos sin pan y mi mamá, violando la cuarentena, se fue a una casa cerca de la nuestra a conseguir harina para hacer tortas fritas. En el camino de vuelta a casa, dos policías en patrulla la detuvieron. Le dijeron que está violando la cuarentena y que qué estaba haciendo. Y como seguimiento le hicieron registro y varias preguntas, tomaron notas, como nombre, dirección, etcétera, cumpliendo con su labor. Así narra la joven en este texto. Minutos después, estos dos policías jóvenes llegaron a mi domicilio y le dieron a mi mamá unos 600 pesos y otro 200. En total, 800 pesos sacaron de su bolsillo. Y mi mamá les dijo que no, que eso era de su trabajo, pero ellos insistieron en que ella acepte. Esto lo contó la hija de la mujer, destacando la actitud de los efectivos. Finalmente el gesto se viralizó y los policías protagonistas de la historia compartieron un video con medios locales donde cuentan cómo fue el encuentro con la mujer en la calle y cómo decidieron brindarle su ayuda desinteresada. Estamos en comunicación con Omar Schoenfeld, que es policía de Federación y es justamente uno de los policías que brindó esta ayuda a una mujer desesperada por conseguir alimento para sus hijos. Hay que destacar esto, Omar. Bueno, a Omar le costaba decir que sí a esta posibilidad de hacer una entrevista, pero entendemos que en un contexto como el que estamos atravesando es interesante y es lindo conocer estas historias, Omar. Así que muchas gracias por atendernos. Por favor, por favor. Y quien viralizó todo, quien dio a conocer todo, fue la propia hija, ¿no? ¿Qué te pasó cuando leíste el texto de la hija de esta mujer que ustedes ayudaron? No, me emocionó mucho y me alegró mucho ver eso. ¿Hace cuánto que sos policía, Omar? Tres años y medio, Omar. Hace muy poquito. Sí. Y te toca en este contexto particular, ¿no? De cuarentena, estar patrullando. De cuarentena, sí. Sí, estar patrullando, prevención. Nos encontramos con mi amigo de móvil, la gente de la cuadra. Nosotros prestamos servicio acá en Federación, en el comando radioeléctrico, y nos manteníamos de recorrida prevencional en el horario alrededor de las 21 horas, más o menos. Claro, un horario en el que ya nadie circula, ¿no? Que nadie circula. Acá se toma hasta las 19 horas. Y en eso interceptamos a esta pareja circulando por la vía pública. Bueno, se le preguntó el motivo de circulación y ella me dice que fue a buscar harina a la casa con conocido. Y bueno, mientras se le toma los datos, me dice que ella no fue a comprar, que fue a pedir harina. Y entonces se le toma los datos nada más y bueno, y se la deja circular a esto. Y fue en ese momento que con mi amigo decidimos, nos dio una angustia, porque me decía que no tenía un trabajo seguro y que en ese momento que estaba pasando con la cuarentena está escaso el trabajo. ella es ama de casa, me decía. Y bueno, entonces continuó de recorrida y ella se dirigió a la casa a unas tres cuadras, más o menos, del lugar donde la interceptamos. Y bueno, entonces decidimos con mi compañero brindarle algo de dinero que llevamos contigo mismo en ese momento. Llegamos hacia el domicilio de ella y nos entrevistamos con ella y bueno, fue donde le brindamos el dinero y no lo quiso aceptar. Y tuvieron que insistirle. Insistirle hasta que ahí sí ella lo tomó. Omar, vos y tu compañero, los dos, ¿son oriundos de federación? ¿Siempre vivieron acá en la ciudad? No, no, mi compañero sí es oriundo de acá, de federación. Yo soy del departamento federal, de la ciudad de Federal. ¿Tu tarea como policía te llevó a federación? Sí, exactamente. Yo estoy trabajando hace tres años alrededor acá. Así que lejos de tu familia también. Sí, 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 también lejos, sí. Y bueno, les tocó el corazón esta historia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo en realidad y mi compañero no queríamos que esto pase, que se viralice tanto así. Solo queríamos ayudar y... Y nada más, de corazón lo hicimos y sin pedir nada a cambio. Evidentemente, bueno, son gestos que quizás no abundan. Y bueno, en un contexto donde quizás hay muchas noticias negativas, producto de la preocupación que genera el coronavirus, esta joven consideró oportuno difundirlo y eso fue lo que permitió conocer la historia. Decías que cuando leíste ese texto te emocionó mucho. No lo esperabas. Sí, no, no lo esperaba. La verdad no lo esperaba. Pero yo tampoco no quería que se viralice mucho porque yo no sé el reaccionar de esta persona. Claro, vos querías proteger a esa familia, a esa mujer. Claro, en ese momento sí, se me ocurrió eso y bueno, no quería... Porque no sé el reaccionar de la persona, si lo toma bien o mal. Claro, pero salió de ellos. Salió de ellos el agradecimiento y eso es lo importante y también... Es importante, sí. ¿Te había pasado de vivir una situación parecida en estos últimos tres años? No, la verdad, nunca. En una situación así, ¿no? Hay mucha preocupación en Federación, ¿no? Decíamos, en la ciudad turística... Sí, no hay... En este momento no hay ingreso de turismo, así que la mayoría de la gente trabaja eso. Bueno, qué importante es... Es mirar para... Varios familias, sí. Qué importante, digo, es mirar un poquito para el lado, ¿no? Para los costados, para el que tenemos al lado y eso fue lo que te pasó. Sí, sí, eso es lo que me pasó. Sí, brindar seguridad a la comunidad y para eso estamos. ¿Hoy estás de Franco? Sí, hoy estoy de Franco, hoy y mi compañero también. ¿Mañana retoman las tareas o hasta cuándo tienen el descanso? Yo mañana retomo, ¿no? Mañana retomo 24 horas. Bueno, seguramente serán reconocidos, felicitados dentro de la fuerza porque este tipo de actitudes siempre suman y muchísimos. Sabemos que hay, hay solidarios en cantidad, pero a veces hay que destacar causos puntuales para generar, bueno, quizás el contagio, ¿no? Por eso, Omar, entendemos que es importante difundirlo. Sí, está muy bien. Yo, de mi parte, quería decir eso, Omar, y bueno, darles las gracias a ustedes y nada más. Gracias, Omar, por acceder, a pesar de, seguramente, un poco de vergüenza que debe generar esto de la exposición, no era lo que él buscaba, pero se dio así a partir del agradecimiento de la hija de esta mujer a la que él, junto a su compañero, vamos a reiterar el nombre de tu compañero, es Alejandro. Agente Alejandro. Alejandro. Muy bien. Exactamente. Que tuvieron este hermoso gesto allí en la Ciudad de Federación. Un abrazo grande. Y el saludo a tu familia también de Federal, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, gracias, grande. Hasta luego. Gracias, gracias. Omar, que, bueno, ha aceptado comunicarse con nosotros. Omar Schoenfeld, contándonos esta historia. Hacemos una nueva pausa en Telenotis.